hola amigas y amigos de pesca click por fin he salido a pescar una tarde muy bonita en la ría de muros y vamos a ir a pescar choco es la primera vez que voy a intentar pescar choco y ya sabéis se trata de aprender por cierto aprendido gracias a la simpatía y amabilidad de juan un pescador de la zona que bueno me ha dejado sus pajaritos ahora los presento me ha dicho cómo pescar y está justo mira ahí ya tiene voy a presentar a mi maestro juan que va a enseñar la técnica de capturar chocos juan por lo menos saluda bueno pues con esto vamos a pescar esto es un pajarito vale le he puesto aquí un plomito tiene aquí su propio plomo y nada en la tienda de pesca mar de freixo me he comprado este carretillo que lo he rellenado 0 18 y una caña vamos a decir de de spinning ligero vamos a decir mira es una caña aquí aquí está aquí una caña con una acción de 3 a 15 gramos bueno es pin max de carbolino o garbolino no os he dicho una cosa importante y es que estos pajaritos los hacen artesanalmente un señor en el propio muros y bueno juan me ha dicho que si no son artesanos y son industriales olvídate si yo también ¿Pero cuánto tarda en bajar? ¿Eh? Vale, vale 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 Aff, aqu, aqu, aqu.... Alimenticar Ahora El cir Vive Olre Ed Ella Estamos Es Ari 31 ac Tengo uno Tengo uno Tengo uno, Juan A ver si no pierdo Pero tira, eh Es un calamar, cabrón Me has dicho que tiraba Mi primer calamar Precioso, Juan Es que tiraba, cabrón Mi primer calamar, chavales Qué bonito No me manchó Ya, aquí está mi primer calamar Qué maravilla Buah, fijaos qué chorro hecha Increíble, qué ilusión Oye, qué bonito Qué bonita No me manchó No me manchó No me manchó Gracias. Ya son las ocho y media, llevamos aquí un rato, parece que la cosa se ha parado. Mi amigo Juan llevará cinco chopos y yo sigo con mi calamar, tan contento. Bueno, aquí se acaba mi jornada de pesca, mi primer calamar. Gracias a mi amigo Juan, que majo es, me ha dejado todo, los pajaritos, me ha dicho cómo pescar. Así que nada, se lo agradezco un montón. Mi primera experiencia con el Egin, no está mal, para ser mi primera experiencia. Yo, por lo menos, estoy encantado. También quiero dar las gracias a mis amigos Loli y Francisco, de la tienda de pesca Mar de Fresho. Nada, un carretillo, me compré allí mi cañita de Egin. Y bueno, un material, como todo lo que venden ahí, maravilloso. Bueno, aquí están las capturas de Juan. Voy a pringar aquí la mano, porque si no, no se ve nada. Buah, qué bueno, qué buenas jibias. Joder, no está nada mal, ¿eh? ¿Cuántas he escogido? Cinco. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!